Entonces la cosa dice así, Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en la mañanera les dice que si quieren que se les madrugue todos los días en la mañanera, que con mucho gusto él se pone al pendiente de la oposición, porque hay un tema muy muy delicado y es justamente el tema de Nuevo León. Bueno, fíjate cómo viene la cosa. Hay un temita muy muy delicado y el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado varias veces por chayoteros y por independientes. El tema recae en lo siguiente, golpe de estado. Y es bien curioso el dato, porque en realidad el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón. Es solo el principio de lo que se puede venir en el 2024 y cómo es, y es un ejemplo del cómo, es que la oposición trabaja y está dispuesta a trabajar con tal de recuperar el poder. Fíjate, el dato es bien curioso. Simplemente al presidente se le cuestiona qué opina y escuchemos qué responde, porque mira, simplemente escuchemos. Todavía está vigente la licencia. Sí, todavía, todavía, sí. Y son capaces hasta de dar un golpe de estado, porque eso sería una destitución a alguien que fue electo democráticamente. O sea, está interesante, ¿no? O sea, ¿hasta dónde quieren llegar? Por ejemplo, si no lo dejan regresar, que la corte diga, ¿no? Que ya está destituido. ¿Cómo? El Congreso. No le escuché. ¿Con quién hablaría? Es que... No, con nadie. Yo soy de observador. O sea, así como ustedes. Porque, este... Ese es como un... Un, este... Una fiesta de disfraces. Entonces, vamos a esperar a que empiecen a quitarse las máscaras todos, ¿no? Y ya nos vamos a enterar más. Pero es interesante también lo que está sucediendo. Entonces, vamos a esperar a ver qué van a decir los de la Corte. Si ya de plano lo destituyen, que ya no pueda regresar. O... Si regresa. Eso es lo que hay que esperar. Cosas, cosas de neoliberales. Fíjate nada más. Qué curioso es el dato, ¿no? Mandar a la Corte para que la Corte se encargue de destituir al gobernador de Nuevo León. El problema no es que sea Samuel García. El problema no es que sea ajeno a la Cuarta Transformación. El problema no es que Samuel esté en contra de la Cuarta Transformación o que quiera posicionarse a través de la Cuarta Transformación. No, el problema es lo que está haciendo la oposición para buscar mantenerse en el poder y ejercer el mismo apropiándose del recurso público. Ellos dicen que son mayoría. Claramente, en el Poder Judicial, sí son mayoría, no lo podemos negar. Pero si hablamos en plata, citando al presidente, podríamos decir que no. Son la minoría de la minoría. Son prácticamente un grupo vulnerable. Son el reducto de lo último que queda de la oposición neoliberal en México. Son poquitos, son minoría y solo les queda el Poder Judicial. Y entendiendo este hecho y este dato, tenemos que rescatar que ellos buscan cualquier oportunidad para recuperar el poder. A ellos no les importa la democracia. El presidente hace mención que esto se podría contemplar como un golpe de Estado. Ellos querían que el presidente hablara de ellos, ¿no? Ellos insistían, ellos la pedían, ellos cantaban a los cuatro vientos. El presidente inquilino de Palacio, un opresor dictador suelo. Durante mucho tiempo, los señores estuvieron pidiendo a gritos que hablara de ellos otra vez. Ahí está el pequeño problema. Ahora, la oposición va a salir a chillar, va a salir a gritar, va a salir a remilgar. ¿Cómo puede ser que el presidente se meta a donde nadie lo invitó? ¿Cómo puede ser que el presidente esté poniéndose del lado del gobernador de Nuevo León? Nosotros somos pueblo, dicen los de la oposición. Oui, oui, guagua, quiero mi sonaja. O sea, pero bueno, parte del discurso facho de la oposición es hacerse la víctima. Aventar la piedra y esconder la mano. Es ahí, es ahí donde debemos de valorar el porqué, del cómo de la oposición y el cuándo. Destacarlo muy, muy importantemente. El hecho de que la oposición se metió, no con el gobernador, de nuevo, el tema no es el gobernador, sino con el pueblo de Nuevo León, con la democracia en Nuevo León. Un pequeño estado, muy importante, por cierto. Si están haciendo eso en Nuevo León, imagínate en los demás estados con la desesperación que tienen para recuperar un poquito de financiamiento para que la dinosauria Galvez alcance las plurinominales. Porque, de nuevo, eso es lo importante en la oposición. Mantenerse otros seis años con fuero constitucional y volverse intocables. Pero, de nuevo, lo volvemos a decir, muy, muy importante destacar el hecho de que si somos mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, con todo y su fuero constitucional se pueden ir a juicio político. Y ahí es donde recae el dato de muy importante salir a las urnas y hacernos mayoría y hacernos valer, reclamar nuestro derecho, sufragio libre. Y, muy importante, entenderlo. Nuevo León está pasando por un problema muy, muy grande. El discurso de la oposición es muy sencillo y muy obvio. No hay ni siquiera que analizarlo. Lo que buscan es desprestigiar al gobernador de Nuevo León, echarle la culpa al gobernador de Nuevo León, ya lo habíamos dicho, yo creo el virus, luego yo les digo que yo tengo la cura y luego yo les vendo la cura. Y me lleno los bolsillos, creando problemas y luego resolviéndolos. Ese es el discurso que siempre han dado, que siempre han creado, que siempre han mencionado y que hoy a la fecha están pronunciando. Es que miren el problema que causó el gobernador de Nuevo León. Metió a los porros ahí al Congreso del Estado. No quiere dar su brazo a torcer. Él ya no es gobernador. ¿En qué momento dice la Constitución que él ya no es si regresó como gobernador? Pero bueno, ellos tienen al Poder Judicial. No pasa nada. Ellos tienen al Poder Judicial el último reducto de la oposición de los neoliberales contemporáneos al servicio de unos cuantos. De igual forma ya sabemos que el Poder Judicial dice que no debe de haber democracia en el Poder Judicial. Obviamente debe ser por acuerdo, impuestos por dedos. Por dedos, amigos de Claudio. No dedos, amigos del pueblo. No está mal el dedazo, siempre y cuando el dedazo venga de varios. Eso es democracia, ¿no? La imposición de la decisión de las mayorías y dándole ahí un espacio a las minorías para que se pongan a chambear y digan que andan haciendo algo. Digo, utilizando el discurso facho neoliberal. Hoy les toca hacer minoría, ¿no? Les toca. Y aunque no les guste, lo serán. Pero bueno, cosas. Cosas de dinosaurios. Mi nombre es Alberto Scott. Recuerda dejar tu like y comentarios.